Un acto donde todas las corrientes, todos los sectores van a participar y eso creo que muestra un poco lo que está pasando en el judicialismo de Santa Fe. ¿Esto va a seguir así? ¿Entienden ustedes de cara a lo que va a ser un año electoral? Yo creo que sí, porque más allá de las diferencias, de apreciación respecto a algunos temas, cada uno de los posibles candidatos que uno está escuchando nombrar han expresado su voluntad de participar dentro del peronismo, dentro del partido. Lo cual nos permitiría tener un interesante paso, replicar un poco las elecciones internas de lo que hicimos el año pasado y esto está bueno porque nos va a permitir consolidar un proyecto donde las diferencias se van a resolver acá adentro y donde seguramente esto nos va a venir bien pensando en el 2019. A nivel nacional se habla de entre 5 y 6 actos, en diferentes provincias, con diferentes dirigentes. Ahí sí se ve, si quieren, más separación del peronismo, pensando inclusive en el 2019 para enfrentar al gobierno de Cambiemos. Sí, sí. A nosotros, yo esta mañana cuando me levanté y vi los diarios, me pone muy triste como peronista ver esto que vos decís, 4, 5, la verdad que no sé cuántos fueron. Me parece que nos está faltando una autocrítica, alguna reflexión seria, dejar de lado algunas individualidades porque de lo contrario va a ser difícil resolverlo. Yo participo en la mesa de conducción nacional como presidente del partido y te puedo asegurar que la voluntad de Gioja, el presidente es un poco hacer lo mismo que estamos queriendo hacer acá. Por ahí los actores son diferentes, son más complicados y en este escenario, bueno. Pero falta mucho, es decir, acá hay una diferencia temporal que también hay que manejarla. Nosotros, según lo que estamos escuchando, el cronograma electoral nuestro va a ser muy anterior al de la Nación, lo cual una ventaja que no nos va a tocar de cerca en la estrategia nuestra y esto también significa que hay más de 8 meses para resolver estas cuestiones nacionales. La lealtad como un principio, ¿se mantiene dentro del peronismo o, bueno, lamentablemente por algunos dirigentes que fueron cambiando de partido no se continúa? Sí, sí, yo no quiero personalizar, pero bueno, yo hoy leía, son muy lindos por ahí los eslogans, ¿no es cierto? Vamos a volver, hay 2019, pero creo que hoy la lealtad tiene mucho que ver con la autocrítica, con la unidad y la autocrítica. Creo que nosotros tenemos pendientes autocrítica, peronismo a veces no está acostumbrado a estar en el llano, ¿no? Y esto genera algunas dificultades. Gracias.